Voy a matar a mi clon Voy a dejar de deambular la existencia compartida Con cada movimiento calcado Con cada respiración impresa Somos clones Somos muchos Pensamos igual Hablamos de lo mismo Hablamos de lo mismo De matar a mi clon Cada paso y cada gesto nos acerca A la matriz A la matriz No somos de la tierra Nuestra unión es solo con mi clon El andar es diluido Como los pasos sobre un vidrio eterno Voy a matar a mi clon Voy a matar a mi clon Voy a mirar de cerca a sus ojos Y no ver su alma Ni el origen Ni el origen Ni el origen Ni la matriz Ni la tierra Ni la tierra La existencia La existencia será su inexistencia La existencia será su inexistencia Y un nuevo escalón Y un nuevo escalón de vidrio para mí Voy a cerrar la matriz Voy a cerrar la matriz Voy a matar a mi clon Voy a matar a mi clon Y mirar como cae Por los torrentes infinitos Voy a matar a mi clon